Le vamos a hacer un video, porque este compa, el chicles, hoy es su último día que trabaja con nosotros. Se nos regresa a Sinaloa. Qué lástima. Es un buen niño. Este niño es bueno. Muy buen trabajador. Nunca le invito a uno nada, pero es chido el vato. Le presto uno dinero y se le olvida. Pero es chido. ¿Lo vas a extrañar, Steven? Ah, pues mira. El último recuerdo, me lo voy a quedar, porque no me voy a palomento. Sí. Es que ahorita fuimos a traer tejuino, miren. Tejuino. Mira, sí, te dio, güey. Con saliva, pero te dio. Este es el tejuino del chico. Se nos va a ir. Da tristeza que se vaya. Y aquí está mi tejuino. Ni modo. Bueno, pero no sé si se va o se lo llevan, pero de que se va, se va. Y nos vamos a tomar una foto con él. Vente. A ver, chicle, vente. No, pero plásele ahí para que se mueva la cámara. La toma en la foto, güey. Así. No sé si la tomó, pero en el video sí vamos a salir. Se nos va el compa, chicles. Le digo que no se vaya, pero no entiende. Ya el taller va a estar solito. A ver, chicle, nos va a extrañar. Sí. ¿Volver? ¿Cuándo? No sé la calle, pero volveré. Como decía Capaz de la Sierra, volveré. ¿Qué vas a llegar a hacer en Sinaloa a ver que llegues? Pues, a muchos planes. ¿Como cuáles? ¿Te vas a matar iguanas o no? Es que, es que este güey, dice que en su tierra no, no se comen las iguanas. Dice que hay un chingo y, pues, aquí. Bueno, de hecho, hoy en la noche nos vamos a ir a la cacería. A ver qué se nos atraviesa. Ah, también dice que el tejuino, ya no existe el tejuino. Dos litros. Dos litros. Ah, sí, güey, te venden en garrafas si quieres. Y ya tú ya lo preparas, nomás. Sal, limón. Sal. Ya nomás le echas sal, limón. Y ahí ustedes dicen cómo te lo llevas. Fíjense, ese güey, ¿cuántas horas es trabajando aquí con nosotros? Cinco meses. En cinco meses no lo convencimos que se rasurara el cabrón. Pero, ahorita, pues, es temprano. ¿Tienes una manda? ¿Tienes una manda de qué? Que va a ir y venir bien. Que va a ir y venir bien. Ya ves la manda de este güey. No hace nada. ¿Cómo ves, güey? ¿Qué le hacemos a este güey para mandarlo bien rasurado? No, güey. No, no sé. No sabe, hijo de la chingada. Yo sí. No, pero es que no. Pues no se deja, güey. No quiere. Como que lo arremes. La neta sin mamada. Ay, perdón. Estamos grabando en vivo y en directo. Desde el Gruyo, Jalisco. Quiero... Quiero poner el teléfono por aquí. Para Jalisco. ¿Qué? Yo ya estoy sentado. No, este... La neta, pues, se nos va a ir este güey. Pero se viene ahí. Mira aquí. Tanto que lo queramos. Va a ir. Y antes de irse, vamos a brindar con él. Yo no tengo nada. ¿Qué? Yo no quería... No quisiera... No quisiera que se nos fuera porque, pues, es chido el güey. Se la cotorreo, no. Con este güey vamos a pescar a las iguanas, a los armadillos, a... A rutas en moto. Con la pinche trocona también. Y pensar que ya lo perdí. Este güey también lo ando perdiendo ya. Nah, ¿cómo chingando? Pero a ti tengo la esperanza de recuperarte. Pero este, compa... Lo tiene atado con... De esas cadenas, con los de los camiones que amarra la caña. Mira, mira, mira. Ay, son las... Se faltan los pinches travesuras de esos cabrones, eh. Señor, a mí le traemos aquí un lavador. A mí le traiga las piezas, pantalones, hijas. ¿Cómo ven? Y son horas de trabajo lo que están haciendo. Se la pasa uno chido aquí. Aquí este... Aquí nosotros trabajamos en un taller mecánico. Y el patrón, como casi nunca está aquí, no nos dice nada. Nos la pasamos chido. Se nos va a despedir el chicles de autoclínica. Pues ni modo. Un día va a venir. Dice... Que cuando llegue a Sinaloa se va a venir a la moto. Se le va a venir a escondidas a la Leona. Pero le decimos nosotros que cuando él venga a medio camino, la Leona lo va a rebasar en el autobús donde venga. A ver. Pero mi embriera es un cabrón. Sí, sí. Por una madre. Bueno, a ver, no lo voy a pagar. No. Te traen un chip, cabrón. ¿Traes un chip? Hoy viernes vamos a ir a la cacería. Y... Yo digo que ese cabrón trae chip porque miren, en vez vamos a la cacería. Y nos sentamos un rato abajo de un árbol y le mandan mensaje. ¿Por qué tienes rato que no te mueves? Y dice, me quedo, ah cabrón, pues que el pinche chip ya no presenta movimiento, ¿ah? Sí, ¿ah? Y usted, ¿cómo se siente hasta ahorita? ¡Ya! A ver, ¿qué consejo le das a este cabrón? ¿Qué vas a hacer rápido? Hay que... Ahora me pierde irse de aquí. Metamos este güey, ya sabe. Aquí cuando vuelva, aquí le decimos a nuestro patrón que le dé jale otra vez. Si no, hasta barriendo, lavando el pinche baño. Bueno, no, aquí el baño pues no se lava muy seguido, no está tan sucio. Solo un día que este cabrón lo tapó. Ese cabrón lo tapó. ¿Cuál va a ir tú? No, ni madre. ¿Cuál va a su orilla? O sea, ¿cuál va a su orilla? Mándame de güey y esta lo va a hacer. ¿Qué, qué dijo? Miren, de estos cabrones de los dos no se hace uno. Mira, a ver, ¿qué dijo? No sé. ¿Qué dijo? A ver, repite lo que él dijo. No sé, tío. Hay veces que no les entienden ni madre. Si ellos dos bien que se agarran platicando. Bueno. No, pues aquí, compas, aquí está. La servilleta, el gallo, el compa Steven y el compa Chicles que se nos va. Pero a ver si luego lo volvemos a ver. Bueno, ahí, ahí sigamos en contacto.